Porque no se inyecta él con cloro y con detergente, porque no se inyecta él con cloro y con detergente y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera Qué divísimo Virulo, pero cuéntanos dónde te vas a presentar ahora que estás de visita en México, porque vas a pasear por muchos lugares Voy a estar en muchos lugares, pero voy a empezar por tu lugar, voy a estar 21 y 22 de enero en El Vicio Teatro El Vicio en Peleocan, así se las espera Ahí vamos a estar con Crónicas de la Pandemia Crónicas de la Pandemia